Las semifinales están a la vuelta de la esquina en el torneo del fútbol americano infantil de Saltillo. Prácticamente están definidos los pases a la siguiente ronda. Uno de ellos es Cargador de Saltillo, quien enfrentaba a los acerreros de Saltillo en la última semana. Ambos equipos lograron pasar a la postemporada, sin embargo, los Chargers lo hicieron en calidad de invictos en este torneo, al vencer en la categoría Peewee 34 a 0 los Steelers. En la categoría Midget, Cargadores logró 12 puntos sobre 0 ante los acerreros y solo en la categoría Junior Bantam lograron sobreponerse ante los Chargers 20 por 0. Cargadores metió a las semifinales en la categoría Midget, quien no tuvo ningún descalabro en la temporada. Por parte de los acerreros, la Junior Bantam es la que más promete, sin embargo, se medirán con equipos que metieron todas sus categorías a postemporada, como lo son los máximos líderes Águilas de Saltillo y Águilas Moradas, que serán duros rivales a vencer si es que quieren llegar a la gran final, y los equipos dejan de lado este torneo regular para enfocarse en las semifinales. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.